Mundo Curioso Conozcan la mujer a la cual un duende le hacía el amor todas las noches ¿Y de qué manera? María, nuestra protagonista, nos cuenta esta extrasensorial y extraordinaria historia de duendes y visitas nocturnas Un duende le hacía el amor bien bonito Duende, era un duende, él bajaba todas las noches y le hacía el amor bien bonito a la protagonista de nuestra historia curiosa del día Ella, entre sueños, pensaba que era su marido, pero claro, no podía ser, su marido no es tan bueno en las faenas maritales Vamos a conocer la historia de María Así que siéntense y no se la pierdan El duende bajaba y ella subía María Concepción Zacarías, una mujer originaria de Tecomán en el estado Colima en México Aseguró que un supuesto duende bajaba por las noches y le hacía el amor lo que la hacía sentirse complacida Narró que antes de esta experiencia era completamente escéptica sobre este tipo de seres Pero afirmó que varios de ellos comenzaron a vivir en su árbol, por lo que en las noches bajaban a hacerle el amor Comentó en un video que se viralizó, reitera El duende me hacía el amor bien bonito La mujer afirmó en un inicio ella desconocía que se trataba de un duende y hasta confió que fuera su esposo que no dormía en la misma habitación Quien estuviera entrando en su cuarto sin consultarla para tener relaciones por las noches Pero cuando decidió preguntarle a su marido si él era el visitante nocturno Su marido la tachó de loca y dijo no saber nada sobre el asunto Incluso sus propias hijas le decían que ella estaba inventando cosas No obstante la mujer muy convencida les deseó que tuvieran la misma experiencia Las pruebas del suceso Pero tiempo después el mismo cómchuge aseguró haber visto a un ser que descendía del árbol y se dirigía al cuarto de su esposa Entonces la señora comenzó a creer que era un ser mágico el que la hacía vibrar Sí, existen los duendes, no crean que no Yo siempre supe que no fue un sueño, sentí a lo mojado La verdad es que sí existen las cosas, explicó María Ya ven, esta es una historia para no dormir Ahora esperaré a ver si alguna duende viene por mí Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones